Tratamos de conocer la opinión que tienen jueces y fiscales en Tulcán sobre el instructivo de seguridad individual. Sin embargo, los funcionarios dijeron no estar empapados a cabalidad del tema, por lo que prefirieron no pronunciarse. Durante los 30 minutos que este equipo de noticias permaneció en los exteriores tanto de la Fiscalía como de la Corte Provincial de Justicia, se pudo observar que la mayoría de ellos se moviliza de manera normal y tranquila, sin ningún tipo de protección. Varios de los funcionarios hacen uso de sus vehículos para trasladarse a su destino, en ciertos casos sin ninguna compañía. Al momento tampoco se puede observar presencia de la policía en las afueras de las instituciones. Con cámaras de Stalin Martínez, Mayra Coral, El Informativo.